InfoCertec TV es auspiciado por Dicitel, empresa líder en soluciones de código abierto para la gestión empresarial. InfoCertec TV InfoCertec TV Llega un nuevo servicio que se llama Yudu Y bueno, lo pueden encontrar en yudu.com Y la ventaja que tiene esto es que podemos compartir documentos en Word, en Excel o lo que sea Y bueno, pasarlos a PDF y de esa manera poder compartirlos con la gente en formato Flash Es un sistema muy lindo y muy interesante Que nos permite compartir documentación y manuales y tipo de cosas con gente Bueno, nosotros en InfoCertech tenemos un sitio que, bueno, utilizamos un sitio que se llama script.com Que, bueno, va a InfoCertech en donde publicamos todos los manuales y las revistas de Tuxinfo Así que bueno, también pueden ingresar por ahí Microsoft fue obligado a liberar el código por violar la GPL Bueno, esto fue una declaración de un ingeniero que se llama Villata En donde explicó que lo que hizo Microsoft liberando las 20.000 líneas de código Lo único que, digamos, tomó en cuenta es que utilizó software y utilizó líneas de código amparadas en la GPL Los convirtió en privativo y después de esa manera los terminó liberando, ¿no? O sea, en definitiva, está violando una patente Y que es la GPL clásica Si ellos la violan, lo que tienen que hacer es liberarla O sea, realmente no es como Microsoft dijo que ellos apoyan al software libre Sino que tienen realmente algo detrás de todo, ¿no? Y esto en base a qué viene en las declaraciones que hizo Linus Torvald Sobre extremistas del software libre Eso, digamos, es el título de lo que dijo Linus Torvald, el creador del kernel Linux Soy un grave creyente, soy un gran creyente en la tecnología sobre la política O sea, está arriba de la tecnología sobre la política No me importa de quién viene Siempre existen razones sólidas para el código Y siempre que no haya preocuparse por cuestiones de licencia, etc. Bueno, esto fue en declaraciones por lo que le han hablado Y bueno, seguramente le han preguntado por el tema de que Microsoft contribuyó en las líneas de kernel Y bueno, la realidad es que Linus no tenía en cuenta que realmente es una violación de GPL O sea, que habría que ver realmente el código y ver qué es lo que violó realmente la empresa de Redmond Y bueno, ahí tomar algún tipo de acción al respecto, ¿no? Pero no es... Si bien yo comparto también esto de que no hay que ser extremistas en el software libre También hay que tener en cuenta que si una empresa viola una licencia que está parada en el software libre Bueno, no está del todo bien Y bueno, para cerrar la semana les cuento que Windows 7 finalmente incluirá a Internet Explorer en Europa Después de la Comisión Europea evaluar y evaluar todas las propuestas de Microsoft Permitió que Microsoft incorpore su navegador y las demás competencias Es decir, cuando una persona quiere navegar en la Unión Europea ¿Qué es lo que va a hacer? Les va a decir que, bueno, que tiene varias opciones para instalar por defecto Internet Explorer, Boxilla Foundation, Opera o Chrome Sin ningún problema, la persona lo puede seleccionar Y cuando lo selecciona, descarga la aplicación de donde sea Y bueno, lo pone por defecto en el equipo con Windows 7, ¿no? Así que bueno, desde octubre las personas que compren en la Unión Europea Windows 7 van a poder tener un navegador Vamos a ver si, digamos, esto está del todo amparado Y bueno, si también Microsoft cumple con lo que dijo de poner los enlaces para que se descarguen, ¿no? En forma automática Y bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy Y recuerden que nos pueden seguir en infoserte.com.ar o facebook.com barra infoserte Y nos estaremos escuchando y viendo el lunes ¡Chau! ¡Chau!